Y los liberales del Departamento de Arauca respetan la decisión de la Dirección Nacional del Partido Liberal de avalar a Pedro Orjuela a la Alcaldía de Arauca, pero no la comparten por no consultar con el directorio departamental. El aval de Pedro Jesús Orjuela por el Partido Liberal colombiano dejó sorprendida a toda la colectividad en el Departamento de Arauca porque el acuerdo que se había hecho era que el aval era para Germán Rosso. Bueno, yo creo que este es un hecho que nos deja también muy sorprendidos a nosotros como colectividad liberal en el Departamento y especialmente a quienes ostentamos unas credenciales y hacemos parte de esos órganos directivos del partido en razón a que considero que es una decisión inconsulta, es una decisión que en ningún momento se concertó acá en el Departamento, reitero, ni con los órganos directivos ni con las credenciales en torno a que se iba a expedir ese aval, sobre todo porque ya se había dicho inicialmente que el candidato que iba a representar al liberalismo en la Alcaldía Capital era el doctor Germán Rosso, de tal manera que a mí sí me deja muy preocupado que las decisiones al seno de la colectividad se estén tomando de esa manera. La Dirección Nacional del Partido Liberal no tuvo en cuenta al directorio departamental para poder tomar esta decisión. En ningún momento se hizo alguna mesa de trabajo para determinar, además que yo creo que acá hay que revisar verdaderamente quién es la persona que reúne las mejores condiciones y quién es la persona que el liberalismo le presenta al pueblo araucano en estas elecciones del 27 de octubre. Yo creo que acá hemos conocido que el exrepresentante Pedro Orjuela pues tiene unos problemas jurídicos que creemos que al momento no se han logrado subsanar y eso pues le terminaría inclusive generando una inhabilidad y yo creo que el fantasma que hoy reina a muchos de los candidatos, tanto a la gobernación como a las alcaldías es esas inhabilidades. Entonces el Partido Liberal debe ser muy cuidadoso de presentar a una persona. Según el diputado del Partido Liberal en Arauca, la hoja de vida de Pedro Jesús Orjuela no ha pasado por la ventanilla única del Ministerio del Interior. Inclusive nos enteramos que ni siquiera la hoja de vida del señor Orjuela fue revisado en la ventanilla única del partido y nos toma por sorpresa, inclusive lo conozco a través de los mismos medios de comunicación que la resolución mediante la cual se le había otorgado el aval que se subió a la plataforma del partido luego se bajó, pues eso deja muchos interrogantes a nosotros como colectividad pero también a la población araucana que constantemente nos ha estado llamando y nos ha estado consultando de estos temas. Entonces pues yo he hablado también con el representante Neiro de estos temas y creemos que acá el paso a seguir es reunirnos con la dirección nacional para determinar estos temas porque pues yo creo que tomar decisiones de esta manera colocar una persona que pueda tener una inhabilidad que eso pueda generarle un gran riesgo en el futuro pues no sería saludable para el partido. Estamos pensando también en una candidatura a la gobernación indudablemente estas decisiones así como se han hecho pues pueden terminar también afectando esa candidatura a la gobernación de Arauca del partido. Para el líder político el aval a Pedro Orjuela es legítimo porque está emitido por la dirección nacional del partido liberal pero no lo comparte. Primero lo que digo es que pues no es un mal llamado aval es un aval otorgado por la dirección nacional es un acto administrativo de la dirección y lo que debo dejar claro es que soy supremamente respetuoso de las decisiones que toma el partido y especialmente la dirección nacional como órgano superior de la colectividad. En eso yo dejo claro que soy muy respetuoso pero pues también presento cuál es mi inconformidad cuáles mis interrogantes frente a lo que está sucediendo y pues yo creer que hoy se otorga un aval buscando de que esta persona llegue a otra colectividad o a una negociación pues yo creo que... Dudo que sea así y si llegaría a ser así yo pienso que se está pisando terrenos que no debe ser el liberalismo es un partido con mucha trayectoria es un partido con un nombre importante con un reconocimiento muy importante en la historia del país y del departamento y yo pues me niego desde ya a creer que se pueda estar jugando una estrategia tan regular como la que de pronto pues se comenta que sea para llegar a otro partido no lo veo. Los liberales en el departamento de Arauca siguen inconformes con la decisión tomada por la Dirección Nacional de esta colectividad de avalar a Pedro Jesús Orjuela a la Alcaldía de Arauca.